Amorcito Muy breve, pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás galecida, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, no esperando te olvidar No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, agarrar tu camino, pues agárrate, rompo el ruido Que no me amenaces, no me amenaces Ya estás galecida, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, no esperando te olvidar Oh, 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 oh